I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradle's profanity Vamos, vamos, vamos Voy a la regla Vamos, vamos, vamos Ya está, se va a regalar A ver, yo hay que tirar granadas primero, van pa'lante Oh, explotado Abuelo, aguanta, aguanta ahí Ya me bajé a uno en el pasillo No me bajan Pero yo es Luke Ah, el rey ¿Quién venía atrás? Toma en distancia, esto no está con granadas Vamos, vamos, toma en distancia, rimas Porque acá está por ahí arriba Bien, bien, bien rimas Aguanta, no se meta O sea, el abuelo se mete, lo malo Hay una, no, hay una cartita Bien, 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 bien Bien, 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 bien El pila fue al fondo, a la izquierda No se puede necesitar nada Bueno, bueno, entre, avance, que solo hay una Solo hay dos, solo hay dos, solo hay dos Encierren, encierren Cuidado, cuidado, salieron, salieron Salieron, salieron, perra Cuidado, rimas no se pega ahí a Voy a separar, muchachos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos O sea, es Luke, es Luke Tienes cerca de bajar Por ahí vamos, yo, ya está No nos arregamos Tira, tira el granada Tira el granada, ahí está No te pegues, no te pegues No te me pegues, atrás Sorry, es que... Me mata a mí, te pa... Me mata a mí, que te mata a ti ese día Para que me mata a mí, maricón No, no meجra el viento No se regalen No se regalen, no se regalen Manten ahí y avancen suave Lo requiero la oficina Lado derecho. Oh, bueno Murió Ahí Preparado Gigano,binito Tólo, a veces todo aguanto yo La atracc short aún como ustedes Hay que avanzar La atraccante Yo avance, avance largo, a ver si es Avance, a ver, todo de atrás, pero ya No pido granada, esa es, esa es Avance suave, esa es I require, I require assistance Al fin de verdad me lo pego, andelo bien, el Adrián Buena, buena granada allá del lado derecho Nada, buena Mate, lo mate I require assistance, I require assistance Wow, García con el Slug, no se apeguen mucho Entren uno, entren Entren uno, oh, hay cosa Vale, vale, muerto, muerto También estoy cubriendo del lado derecho Y las pilas que salen en atrás, grande A lo largo también hay uno Al lado derecho, al lado derecho, al lado derecho Yo voy a tratar de ir por abajo, hacia la zona García, bien, tu pobre esa entrada grande Como va Bien, bien, bien Avance, avance, avance Avance, avance Avance, avance I require, I require assistance I require assistance Atrás, atrás Hay uno atrás, me mató No Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta que están en vivo Aguanta Aguanta que están en vivo Porque esto me mató Aguanta Aguanta I require assistance Al lado derecho, me mató y no Es posible que me pueda matar, hay una mentira una granada, la antena grande se mataron aguante los dos que están vivos cuidado que se vienen las granadas no se apegue el que está atrás está medio distancia muerto pila pila que están bien el que está atrás yo medio distancia estoy entrando Marto García, cuidado si, si, está haciendo tiempo están al fondo de la derecha hay el E triple E que está campeando se salió un E no manches quien se salió? un E ya no aguanta la la derrota ahí suyo este Lukey Camper era F meta bien bien la granada avance avance porque después lloran y avance 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 que después lloran jah era F dice que somos camper que no sé que pila pila de granada tienen granada que vienen al fondo todos entrando no se apegue no se apegue ah bueno tu abuela no están se apega bastante bien bien está ganado bien negativo pero algo es algo yo quedé negativo también no me importa suerte el Adrián el Adrián está haciendo más o menos el versus con García como que no no me encantó no me encantó ya me tienen odio lo lago ya mucho no 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 ¡Suscríbete!